Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Vaya noche electoral que tuvimos anoche Los que estuvisteis conmigo en el directo en Twitch siguiendo las elecciones minuto a minuto Lo sabéis, fue una auténtica locura, señores También me gustaría agradeceros el tremendo apoyo que tuvo el directo Ya que fuimos el octavo canal en España con más viewers de todo Twitch Así que nada, agradeceros a todos el tremendo apoyo que le disteis al directo Como os digo, estuvimos en el top 10 de los canales con más viewers del día en español dentro de Twitch Y nada, señores, aquí estamos de resaca electoral Y aquí estoy cumpliendo mis funciones de comentar lo que pasó anoche Aquí un poquito más en frío La verdad que esta vez estuve más acertado con mis predicciones Simplemente me falló la magnitud Porque realmente yo dije que Vox seguramente subiría Pero no me imaginaba que subiría tanto Porque realmente la subida de Vox ha sido una auténtica locura Yo ya de por sí decía que había que ser cauto con Vox Que en las anteriores elecciones se le infló mucho a Vox Nos venimos muy arriba Pero en estas elecciones fuimos demasiado cautos Y nos hemos llevado una buena sorpresa Con el tremendo crecimiento que ha tenido Vox, señores Lo de Vox es espectacular O sea, lo de Vox es, vamos, historia de nuestro país Ningún partido había pegado semejante subida en tan poco tiempo De la nada a 52 escaños Luego tenemos a la gran sorpresa de la noche Que fue Ciudadanos Yo os dije que veía al partido débil Pero no me imaginaba que tan débil, señores 10 escaños Un resultado catastrófico para Ciudadanos Que sufre la eterna maldición del centro Claramente todo esto ha desembocado en algo que era absolutamente inevitable Que era la dimisión de Albert Rivera Que al menos el buen hombre se ha sabido oír con coraje Se ha sabido oír con honor, no como muchos otros Que llevan años y años desangrándose dentro de su partido Perdiendo votantes y no hay quien les mueva de la poltrona Y es exactamente lo que le está pasando a Podemos O sea, Podemos lleva años y años desangrándose Y se confirma que el partido sigue débil Ha perdido escaños, sigue perdiendo repercusión dentro del panorama político Pero realmente lo curioso dentro de Unidas Podemos Es que no conocen la autocrítica Llevan años y años desangrándose como partido poco a poco Pero aquí no se conoce la autocrítica Siempre la culpa es de otro Se echaba la culpa Sánchez por llevar al país a segundas elecciones Pero una nula autocrítica a un partido que se está desangrando Bueno, qué decir de Sánchez Sánchez sigue en su realidad paralela a la nuestra Vive en un mundo distinto al nuestro En una realidad en la cual nosotros no habitamos Y este hombre cree que ha sido un buen resultado electoral Sí, convoca segundas elecciones Y pierdes escaños Una maravilla, sí En su cabeza era espectacular Has ganado las elecciones porque realmente podrían poner a yo que sé A un espantapájaros y lo votarían igual Pero lo que ha ocurrido con Sánchez era uno de los escenarios que ya planteábamos hace meses Sánchez se veía fuerte Veía capacidad de aglutinar más voto en el PSOE Veía a Unidas Podemos débil Ha seguido débil Se ha seguido desangrando Pero realmente esta repetición de elecciones no ha desembocado en un aumento de poder del PSOE Al contrario, el gran ganador de estas elecciones es Vox Cabe decir que la entrada de más país en el panorama nacional ha sido una malísima noticia para la izquierda Que ha perjudicado bastante a Unidas Podemos O sea, realmente más país en la práctica se ha quedado en más Madrid Porque en pocos sitios más allá de España le hemos visto Y bueno, también tenemos nuevos actores dentro del Congreso de los Diputados Se suman a la fiesta otro partido nacionalista como es el bloque nacionalista gallego Y luego entra Teruel Existe, señores Teruel Existe Luego tenemos a Esquerra Republicana que pierde dos escaños con la irrupción de la CUP Ojito, señores, tenemos aquí a los antisistemas independentistas catalanes Entrando en el Congreso para darnos más show Si nos faltaba poco circo En el Congreso ahora entran los independentistas Antisistema Vamos, lo más perro flautico que pueda haber en Cataluña La CUP Luego tenemos a los amigos de Junts per Cataluña Que ganan un escaño Al igual que el PNV Y también Bildu que gana otro escaño Y tendrá su propio grupo parlamentario Y no veo a nadie preocupado con todo esto ¡Oh, es que Vox, la ultraderecha! Dice mucho de lo que ocurre en este país Que haya personas horrorizadas por los 52 de Vox Y no por los 5 de Bildu Luego tenemos al partido regionalista cántabro De nuestro amigo Revilla Que se pasa media vida en la Sexta Y media vida en el Hormiguero Y luego cuando tiene algo de espacio Si eso sí le sobra Se dedica a gobernar Porque este hombre está todo el día en el Hormiguero O en la Sexta O sea, realmente parece que a Revilla Le tienen empadronado ahí En el plató de la Sexta O en el del Hormiguero Porque es que parece que le tienen ahí de Ocupa O algo No sale de ahí el hombre Le gusta más chupar cámara que na ¿Qué lectura podemos sacar de lo que ha ocurrido? Pues en primer lugar que a Ciudadanos le ha pasado factura a ser una veleta El no saber ni dónde está Querer ser el eterno centro Querer pescar de aquí y de allá Y así no se puede Y lo que le ha pasado a Ciudadanos era esperable Panorama que ha aprovechado Vox Para pegar un crecimiento espectacular Que también ha hecho que el PP se recupere Y realmente se nos plantea una situación ante todo grotesca Porque se plantearon las nuevas elecciones Para desbloquear el bloqueo político Y España ahora está más bloqueada Que antes de estas elecciones Señores O sea, el panorama que tenemos actualmente es ingobernable La única posibilidad factible De un gobierno estable Es un pacto PP-PSOE Algo que es un poco utópico Pero dentro de la política Nada tiene por qué ser utópico Porque hemos visto a partidos bajarse los pantalones Y pegar giros de guión inesperados Innumerables veces Así que en política nunca deis nada por hecho De este no va a pactar con este Que luego nos llevamos sorpresas Otra opción que se nos podría plantear Es una abstención del PP O una abstención masiva por la cara bonita de Sánchez Y en último lugar se nos plantea la opción De un gobierno Frankenstein Con el PSOE Con Unidas Podemos Con más país Y una ristra De partidos independentistas Que para sumar Tienen que meter hasta la abuela de Ferreras Entonces, estas son las tres opciones Que tenemos para formar gobierno Yo mi apuesta es que vamos a terceras elecciones Terceras elecciones que habría que ver A quién beneficia Porque ya sabéis que en política En unos meses las cosas pueden cambiar muchísimo Actualmente el partido más fuerte De todo el espectro político Sin lugar a dudas es Vox Vox está imparable Tiene un tirón tremendo Y el efecto Vox En el caso de terceras elecciones Podría poner en peligro al PP Que yo creo que no le interesa Unas terceras elecciones Porque Vox va disparado Y realmente se le ha manifestado Al votante de derechas Que Vox es una opción de voto útil Perfectamente útil E igual Muchas personas que votaron al PP Estas elecciones Como voto útil Pudieran pasar al voto de Vox Al ver a Vox Como una opción real Vamos De competencia al PP En el caso de unas terceras elecciones Ciudadanos está muerto O sea, literalmente está muerto Seguramente mucha gente Emigraría al PP Y los que fueran a lo mejor Más tirando a conservadores A Vox Y la grandísima incógnita es ¿Qué pasaría con el bloque de la izquierda? Porque, como os digo Podemos lleva años y años Desangrándose, desangrándose En estas elecciones Han perdido 700.000 votantes El PSOE parece que se mantiene Pierde un poco de influencia Pero más o menos se mantiene O sea, para lo que realmente hace Sánchez Bastante saca Si es que Yo no sé cómo hay gente que vota a Sánchez De verdad, muchas veces me lo pregunto No lo entiendo A Podemos Os lo juro A Podemos puedo llegar a entender Que haya gente que le vote Pero en el caso de Sánchez Pero sí que Sánchez es un meme Es un meme andante Este hombre No sabe ni cómo ha llegado ahí ¿Qué ocurre? Que realmente Sánchez se ha dado cuenta Que puede hacer lo que le dé la gana Puede decir lo que le dé la gana Puede mentir todo lo que le dé la gana Puede hacer el ridículo Todo lo que le dé la gana Que aún así Seguirá siendo El candidato más votado O sea Es algo que yo no entiendo O sea Como datos curiosos De lo ocurrido anoche Podemos ver que en Ceuta Y Melilla Ganan Vox Y el PP respectivamente Esto Yo no digo nada Pero esto es un mensaje Más que claro Y luego La gran sorpresa Que pegó Vox en Murcia Siendo el partido más votado O sea señores Murcia se pinta de verde También uno de los grandes perdedores De estas elecciones Sin lugar a dudas Son los medios de comunicación Señores Ni con una campaña Brutal De criminalización Y descalificación Y difamación tremenda Contra Vox Han podido impedir El crecimiento imparable Que ha tenido el partido Realmente lo de Vox Es algo que viene muy atrás Es la respuesta Ante toda la dictadura De lo políticamente correcto Y esta deriva Posmoderna Absurda Buenista De la izquierda Una derecha Cobarde Una derecha Vendida A la supuesta Superioridad Moral De la izquierda Y El resultado De todo esto Es el crecimiento De Vox A todo esto Hay que sumarle El conflicto catalán Que ha sido gasolina Para Vox Absolutamente Yo ya lo comenté En su momento Esto Iba a inflar a Vox Muchísimo Así que nada señores Ya veremos Que ocurre En los próximos meses Pero es que Viendo el panorama Esto es ingobernable Señores O sea Esto Yo creo que está Condenado a terceras Elecciones A no ser que haya una sorpresa Por parte del PP Y del PSOE Que Mágicamente se entiendan Con programas Absolutamente incompatibles O que algunos Se bajen los pantalones Porque si no Como os digo O sea La situación En la cual nos encontramos Son Terceras Elecciones Así que nada señores Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Dejadme vuestra opinión En los comentarios Como veis el futuro De este país Terceras elecciones Si Terceras elecciones No Y nada señores No me enrollo Más Muchísimas gracias Por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!